La sociedad vasca da más importancia a las elecciones locales, sin embargo, participa más en los comicios generales. Esta es la principal conclusión del sondeo postelectoral del 20N. Un 43% de la población consultada dice que han tenido mucho o bastante interés, lo vemos en la diapositiva 1, por estas elecciones frente a un 36% que dice haber tenido algo o poco interés. Un 21% responde que no ha tenido ningún interés. Las significativas diferencias con estas mismas posiciones respecto de las anteriores elecciones de mayo ponen de manifiesto una constante electoral en el País Vasco. La mayor participación electoral en elecciones generales que en las precedentes municipales y juntas generales. La opinión pública da más importancia a las elecciones locales, pero participa más en las elecciones generales. Un número importante de los consultados oculta su no participación en las pasadas elecciones. Hemos visto cómo había un elevado porcentaje de personas que decían que habían votado, 86%, cuando realmente han votado 69%. Hay un porcentaje de personas que dicen haber votado un partido, sin embargo, la diferencia hemos visto que es destacada en esos dos partidos. Y hay también una idea importante de la imagen pública de quién se tiene en la cabeza, qué ha ganado respecto de los votos y los diputados. Ha prevalecido en este caso la imagen de que quien obtiene más diputados es el que realmente ha ganado las elecciones, cuando en realidad el que ha ganado las elecciones es, digamos desde otra perspectiva, el que más votos se ha sacado. Bueno, tenemos la ambigüedad en este tipo de consultas públicas. Entre las razones de los que se abstuvieron destacan la pérdida de confianza en los partidos o los políticos, el hartazgo de política y elecciones y pensar que da lo mismo votar o no votar porque no sirve para nada.